Y a vos que estás del otro lado, que sos un ciudadano común, entender un poco de la realidad, sobre todo económica, qué tenés que hacer, qué se viene, qué no se viene, qué país vamos a tener en lo que queda del año, y cómo encarar lo próximo. ¿Hay vida después de esto? ¿Estamos a punto de caer en el precipicio? ¿Este panorama se asemeja al 2001? Preguntas que le vienen a la gente, y lo tenemos a un especialista como Pablo Breckett, no sé si para que nos respondan todas, pero por lo menos para entender un poquito más de la realidad. ¿Cómo estás Pablo? Buen día. Muy buenos días chicos, gracias por invitarme de vuelta. Por favor, bueno, hay tantas preguntas que uno tiene, y recién deseamos, alguien que ha estado en el gobierno, dijo hace muy poquito que la economía era un quilombo, perdón por el término, pero lo dijo él, no es un término muy académico, pero evidentemente está hablando de que hay un problema importante. Bueno, la pregunta es, ¿qué está pasando y cómo se da a leer esto, si es que se puede salir, no? Bueno, a ver, me parece que el término, lo que hizo alusión es el, ¿quién coordina esto? O sea, hizo, si bien el comentario no fue, digamos, de la Real Académica Española, utilizó una palabra como para entender que, ¿quién coordina o quién está a cargo, no? También creo que hizo mención a la falta de un ministro de Economía, hay que hacer, digamos, una aclaración que el Ministerio de Economía está dividido en ocho o nueve ministerios, ¿eh? Entonces, antes imagínense que el Ministerio de Economía estaba, digamos, haciendas, finanzas, transporte, había muchos. Ahora eso está dividido. Entonces, cada decisión que se tome unilateralmente por cada ministro, bueno, la pregunta que nos hacemos nosotros, y yo esto lo critico desde que empezó el gobierno de Macri, es, bueno, ¿quién está a cargo y quién junta todos los pedacitos? ¿Por qué? Porque yo cada vez que hago una medida, te influyo en tu sector, vos haces lo mismo, y influye en el de Fernando, Fernando hace lo mismo. Entonces, ¿quién coordina todo esto? Porque cada medida tiene un costo y un beneficio, pero hay que ver, digamos, cómo para adelante se soluciona a un problema potencial que genera toda medida. Toda medida tiene siempre ganadores y perdedores. Se trata de que haya siempre más ganadores que perdedores.